Yo tenía miedo de cantar porque pues no tenía la confianza ya. Habían pasado años entonces. Sí, dos discos. Hasta que llegó 12. 12 Rosas y ahí por fin empecé, porque también era como pues ya tengo que cantar, ¿cuántos años voy a estar sufriendo así de esta manera? Que fueron de los, básicamente 13 es cuando empezó el cambio de voz, Busco un amor, ahí esa canción fue como aún estaba cantando bien, pero mi papá me dijo una semana antes de irte a Los Ángeles a grabar esa canción la estabas cantando mejor y ya después de eso ya fue como fui declinando mucho, mucho, muy fuerte y ya los discos que siguieron, la verdad no pude cantar casi nada y ya 12 Rosas viene y ya otra vez empecé a cantar un poco mejor, pero yo tenía miedo de cantar porque pues no tenía la confianza ya. Habían pasado años entonces. Sí, dos discos, sí, dos discos que, bueno, tal vez tres, si no, ya ni quiero recordar. Pero a mí me sorprende, eso me llama la atención, que tú como quiera te aferraste, o sea, no me importa que no estoy cantando, pero yo no voy a dejar de cantar, o sea, lo tenías claro. No, yo sí, pero yo creo que si yo no hubiera hecho, si no hubiera cantado bien el disco de 12 Rosas, yo creo que ahí hubiera terminado todo, porque pues cuánto tiempo me van a esperar en una disquera, cosas así, ¿verdad? Aparte de que la canción es increíble, 12 Rosas, ¿no? Pero sí siento que ya canté más, me sentí mejor, ya mi voz había cambiado, pero luego también viene la parte de que, bueno, me van a aceptar ahora con esta nueva voz, porque sí es diferente, o sea, la voz de 12 Rosas no es la voz de vamos a jugar, ¿verdad? No, claro, ahí se ve la evolución. Sí, sí, un cambio muy fuerte. Y también físicamente había crecido mucho y pues es siempre difícil cómo superar, o más bien después de un éxito tan grande como vamos a jugar, me irán a aceptar como adolescente y como adulto, pues es muy difícil, ¿verdad? Claro, y llega esta canción, ¿cómo llega a ti? Porque yo supe que tú no la querías cantar, que se te hacía algo cursi, 12 Rosas. No es que no la quería cantar, pero no era mi favorita. Y yo dije, no, no sé, pues tal vez esta no, ¿verdad? Esta no, me gustaba más la de Dile que viene en ese disco, no sé si se acuerdan de esa canción. ¿Cómo era la de Dile? Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad. Era mi favorita. Sí. Y fue al final de cuentas un éxito no tan grande como 12 Rosas, pero. Y no, me decían, no, 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 es que esta canción es muy buena, es muy buena. Y allá se sintió la fuerza de la canción desde un principio. Es un italiano, ¿verdad? Todos creíamos. Un italiano, sí. Bueno, yo al principio sí pensaba que era tuya también la canción. Ojalá. Buena mía. Pero es de un italiano que él ya falleció. Él falleció, sí. Enzo Malepasso. Enzo. Él también tuvo carrera de cantante, creo que en San Remo, tuvo un éxito ahí un poquito antes de 12 Rosas. Y después también escribió en italiano, Yo no te pido la luna. Ah, claro, la de Daniela Romo, sí. Son un poco similares. Yo no te pido la luna. Son 12 Rosas. Parecido, ¿verdad? Ya. Y muchas otras canciones que están en ese disco. Pues sí, ya grabé la canción y cuando ya la disquera escuchó todo, ya estaban felices y como que, ay, me sentí tranquilo. Jamás pensé que iba a ser el éxito que fue. O sea, eso tampoco. Pensé que tal es del momento. Espero que sea éxito, ¿verdad? Tú no veías venir eso que se aproximaba para ti en tu carrera a los 16 años. 16 años al grabar el disco. Ahora se lanzó el disco, 12 Rosas, y luego, luego fue éxito. No tardo nada. Los locutores me decían cuando yo visitaba la radio, es que la canción, mira, aquí en ese tiempo hablaba la gente y marcaban a ver cuál están pidiendo. Y no, pues 12 Rosas hasta arriba. Y tú, ¿cuánta gente cursi hay en el mundo? ¿A poco le gustan las mujeres recibir rosas? Yo. No, 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 no. ¡Gracias!